Hola, me llamo Anthony Gamayo y trabajo para la ciudad de Salem. Gracias por su interés en el proyecto R-Salem. Su aportación nos ayudará a determinar cómo crece nuestra comunidad en el futuro. Durante la última fase del proyecto, le preguntamos a la gente sobre sus prioridades para Salem. Basado en los comentarios de la comunidad, hemos desarrollado cuatro opciones o escenarios de cómo Salem podría crecer. Cada escenario muestra diferentes formas de usar nuestra tierra para viviendas y trabajos en el futuro. Los colores en los mapas de escenarios representan diferentes tipos de urbanización, tales como comerciales y residenciales. Los escenarios permiten obtener comentarios sobre diferentes ideas y probar las opciones futuras del planeamiento del uso de terreno para la comunidad. Favor de contestar la encuesta sobre los escenarios de Salem y ayudarnos a formar la visión del futuro de Salem. Recordar, cada escenario es diferente. Cada uno representa diferentes ideas. No le pedimos que elija una como la visión para el futuro. Pero, ¿qué te gusta de cada uno? 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 Gracias.